No entiendo en qué se está convirtiendo Vuestra realidad es ferrónea No entiendo en qué se está convirtiendo Todo a mi alrededor creo estar en un sueño No entiendo en qué se está convirtiendo Vuestra realidad es ferrónea No entiendo en qué se está convirtiendo Todo a mi alrededor creo estar en un sueño Hasta allá Nuestra realidad, creo estar en un sueño Nuestra realidad es errónea Basta ya No entiendo en qué se está convirtiendo Nuestra realidad es errónea No entiendo en qué se está convirtiendo Todo abre al dedo, creo estar en un sueño No entiendo en qué se está convirtiendo Basta ya No entiendo en qué se está convirtiendo Todo a mi alrededor, creo estar en un sueño No entiendo en qué se está convirtiendo Nuestra realidad es errónea No entiendo en qué se está convirtiendo Basta ya No entiendo en qué se está convirtiendo Todo a mi alrededor, creo estar en un sueño No entiendo en qué se está convirtiendo Basta ya Nuestra realidad es verrónea A mi alrededor creo estar en un sueño